¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirles que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Sí, decir que este estadio es pintoresco no es una exageración. El San Jacob Park en Basilea. Pónganse cómodos, amigos. El partido ya se está jugando. Hall frente a Norwich. Atención, ahí está el cabezazo. Me la pudo meter de cabeza. Con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área, estaba clarísimo que querían hacer el gol. Sí o sí. La saca fuerte hacia arriba. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Avanza. Se viene por el costado. Puede venir al centro. Me parece que la clave, más que clave, hay que jugar por afuera, Diego, ¿no? Sí. Por eso los extremos ahora juegan pegados a la raya. Y claro, por adentro está muy complicada la cosa. Es que cuando atacan por el medio, los defensores se cierran bien. Están compactos. Creo que por afuera van a tener más espacio para desbordar. Rechaza la pelota. Bien defendido. Saca el remate. Ahí está el arquero. Impresionante el arquero. Enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. La juega corta para asegurarla. Centro al medio. Llega justo para rechazar. Traoré. Jaal sigue sin rematar al arco. ¡Está bien! ¡Le va a pegar! ¡Qué ostajada, por favor! ¡Magnífico el uno! Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. Quiere sorprender con el córner corto. Falta, falta, falta. Infracción, tiro libre. El problema es que la defensa quedó muy mal parada. Hubo una falta de comunicación y de concentración total. Era lo único que podía hacer para evitar el gol. ¡Busca el arco! ¡Busca el arco! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Golazo! ¡Una definición histórica! ¡De pie, señores! ¡De pie! ¡Aplaudan, aplaudan! ¡No dejen de gritar! ¡Un gol para poner en el museo! Verdaderamente increíble. ¡Una pegada magnífica! ¡Brillante! ¡La puso como con la mano! ¡Extraordinario! Eligió el lugar y le pegó como los dioses. Con precisión, determinación y sobre todo con una técnica exquisita. ¡Estupendo gol! ¡El partido está 1 a 0! Acaban de pasar al frente en el marcador. No tienen que dejar que los rivales reaccionen. ¡Sólo un grito de gol hemos tenido en el partido! ¡Esto continúa 1 a 0! ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Abre la pelota con ese pasahueco! ¡La cruzan al medio! ¡Ah! ¡Pero mirá qué lindo lo que hizo! ¡Pero que viva el fútbol! ¡La abre al sector izquierdo! ¡Buen pase! ¡Buen pase! ¡Buen pase! ¡Se la saca de encima! ¡Buen pase! ¡Buen pase! ¡Buen pase! Es un pase que rompe la defensa Mira lo que marca Que marca Que se ha terminado esta primera parte Nos vamos, nos vamos al descanso Ambos equipos se retiran al vestuario Irse al descanso ganando siempre es importante Pero la diferencia sigue siendo mínima Hubieron firmas en defensa Certeros en ataque Por eso se van al descanso en ventaja Con todo lo que eso implica El marcador está 1 a 0 Quien sabe que pasará en la segunda parte Ya se juega, ya se vive, ya se siente La segunda parte del encuentro Imagina un segundo tiempo entretenido Más abierto, con los dos equipos arriesgando Más que nada por una cuestión de necesidad Traoré Abre el juego Lateraliza el ataque Qué bien lo vio Atención La saca fuerte allá arriba Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Abre el juego Y lateraliza el ataque Traoré Traoré La hace bien Fue un buen intento Pero no alcanzó Traoré siempre tiene el arco en la mira Olvídense que la pase en una situación así En cuanto tiene la más mínima oportunidad Le da directo al arco Sale el balón Y se viene el cambio Y se viene el cambio no más Lo intentaron por todos los medios Pero hasta ahora no pudieron romper el cero Será interesante ver si el cambio ayuda a desequilibrar el partido Abre el juego Y lateraliza el ataque Pedro recupera la pelota Pelotazo largo y al hueco Traoré 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 Cuidado Metió el disparo La aguantará Cuidado que puede terminar el gol Ya han pasado casi 75 minutos de partido No estuvo mal la construcción de la jugada Pero le faltó un poco de velocidad De sorpresa para abrir los espacios Se la saca de encima Sigue avanzando a pesar de la marca Qué bien se escapó Traoré Busca atacar por el lateral Recibe en zona peligrosa La resuelve Reventando esa pelota Abre la defensa con un pase entre líneas Allí alejaron el peligro Con la rápida acción del defensor Ahí córner La juega corta para asegurarla Pedro Tiro libre por esa dura falta Se podría decir que se sacrificó por el equipo Habían quedado completamente expuestos Y si no cometía la falta Era gol casi seguro Parece que en esta se salvó El juez entendió que no era para amarilla Está habilitado Dentro el arco Uy qué pena Estuvieron muy cerca Quiere sorprender con el córner corto Se escapa por el lateral A ver si puede mandar el centro Traoré Es un jugador que no necesita excusas Para patear al arco En cuanto le dan un poquito de margen Le pega Que alguien les avise Que si siguen moviendo la pelota En la mitad de la cancha Se ha terminado el partido La hora del juez final Los técnicos se saludan El pitazo del árbitro Marca el final del partido Se ha terminado la fiesta del fútbol Ganaron por la mínima diferencia Un triunfo ajustado Pero merecido Es verdad Solo marcaron un gol Pero supieron anular Los ataques constantes del rival Y se quedaron con el partido Amigos del fútbol Llegamos al cierre de esta transmisión Una jornada puro fútbol Gracias por su compañía De mi parte Junto a Diego La Torre Buenas noches Gracias por ver el video Gracias por ver el video